¿Has escuchado hablar de la ruda? Es un arbusto de aroma muy penetrante que seguramente habrá solido y sirve para aliviar numerosos males físicos como el dolor de cabeza. Pero eso no es todo, brujas y chamanes utilizan a ruda como un muy importante símbolo de protección, ya que ellos ven las energías de las personas, valiéndose de la ruda pueden detectar o repeler la energía negativa de alguien que intenta hacer daño energéticamente. Es posible que a tu casa pueda colarse algún tipo de energía negativa que llega a alterar tu estado de ánimo, pero para protegerte de ello te recomiendo que compres una planta de ruda y la pongas en la entrada de tu casa. Sentirás esa diferencia. Para que veas que es cierto lo que te digo, observa si la planta se seca con facilidad. Y si al poco tiempo empieza a secarse, a pesar del buen trato que le des, eso se debe a que la planta está absorbiendo energía negativa que de alguna manera irrumpió en tu espacio. Por eso tu tarea del día de hoy es salir a conseguir una planta de ruda para la entrada de tu casa, ¿vale?